¿Quién no ha oído en alguna ocasión hablar a alguien sobre las almas gemelas? ¿Quién no ha querido ser partícipe de alguna de las historias que cuentan sobre ellas? Hay miles de leyendas al preguntar a la gente sobre ellas, las respuestas siempre suelen ser las mismas. Tienen un concepto romántico, la inmensa mayoría se inclinaban a decir que el alma gemela sería el ideal de persona para compartir tu vida como pareja, complementando tu corazón. Esto lo han dicho muchísimas personas, otras decían que era lo clásico que se ha oído siempre, la media naranja. Las respuestas con distintas expresiones siempre han sido las mismas, dos personas que completan una relación ideal. Pero las almas gemelas son mucho más que eso, aunque a primera vista no sea tan idílico como uno se imagina, pero en sí es muy hermoso. A las almas gemelas también las hemos estado llamando amigos del alma, pensando que eran cosas distintas. Al expresarlo como amigo del alma, ya no estamos introduciendo la parte idílica y romántica que nos habíamos creado con el concepto de las almas gemelas. Pero ambas tienen un fondo mucho más profundo en su significado y su función. Tanto uno como otro que al fin y al cabo es el mismo, tienen un fondo más profundo y espiritual. Un alma gemela son personas que aparecen en nuestras vidas en unos momentos en los que es necesario, aunque no se reconozca, un apoyo o ayuda a causa de las situaciones que se presentan o se están viviendo en esos momentos. Son personas en los que se pueden apoyar con tranquilidad, confiar plenamente y un hombro sobre el que desahogarse con plena tranquilidad y confianza. En muchas ocasiones aparecen como personas que están trabajando contigo. Pueden ser desde un compañero, una expareja, un amigo, un familiar, etc. Y por supuesto que también podría ser la pareja, pero el concepto romántico que se tiene de ello, como la media naranja o alma gemela, no corresponde a la formación de una pareja enamorada. Son los que en esos momentos difíciles, bien sean laborales, familiares, de salud o de la índole que sean, aparecen y te ayudan a salir o resolver esa situación. No hay solamente un alma gemela en la vida de cada uno, puede haber numerosos almas gemelas que se presenten a lo largo de la vida. En muchas ocasiones no se quedan a nuestro lado para siempre, puede que estén durante un periodo de tiempo más o menos largo y salgan de nuestra vida, aunque siempre quede un nexo mucho mayor en el interior de cada uno. Con nuestras almas gemelas hay un fuerte vínculo a través del espacio-tiempo. Los lazos existentes son tan fuertes que penetran las relaciones terrenales, y a causa de ello se les puede reconocer mediante las relaciones que nos unen en la tierra. Con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado 571 para encontrar tu alma gemela. 571 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 581 581 571 571 581 581 571 591 581 591 591 591 591 602 591